Pachay se llama Tecateando pa' que le supe la raza ya Ahí está pa' toda la raza Y pa' que vea de qué lado le corta la truza mi compachay Arriba pa' toda la raza, directo Le decía compachay, desde hoy le pueden llamar el amor de su vida Revienta la compachay Escucha todo el poder de la banda a través de Estelares de la Banda Por el placer de ser Cierra mi ropa, Giovanni Eso, mira nomás que bárbaro Y él de Chirimías Digo clarinetes El señor Bosco, Marihua, procesor de la banda El señor Guilberto Adelé Compa Ibancillo El espacio del aire Que la revienta mi compachay Ese mi compachay Ahora sí que nos amarren Ese mi compachay El señor Bosco Biarro Y el señor Bosco Y el señor Bosco El señor Bosco El señor Bosco El señor Bosco El señor Ramón El cacho grande se dice ¡Opa! El amor El terror de las mujeres El señor Germán El carinete Desde Huecochico, Puebla El yaqui de Huecochico El señor Adri Osvaldo Armindice ¡Opa! Ahora sí ¡Ayúdenme con las palmas, muchachos! ¡Y eches unos tubazos para la raza de Querétaro, mi copa! ¡Déjenlo solo! ¡Déjenlo solo! ¡Déjenlo solo! ¡Déjenlo solo! ¡Qué triste es este esto! ¡Jale pa' arriba, muchachos! Muchachos, regálenme un aplauso, miren nomás que chulada estos músicos ¡Ahora sabemos por qué cobra tan caro, compa!